Ahorita que nos fuimos pa' llano, ahí le va cuñado, ale Estando yo jovencito, le di la mano con la fiuda de una hacienda Ella tenía más o menos setenta años, pero cuando se arreglaba, quedaba como una reina La cosa empezó una tarde, cuando mi madre comenzó un rato con ella Yo sí noté que ese día en la mañana, mi mamá me compró ropa, una bicicleta nueva El cuarto día por la tarde, llegó la fiuda a mi casa en una yegua Y le dijo a mi mamá, oigan señora, la laguna donde queda Para que mi yegua coma, un poco de agua que beba Y si no queda tan lejos, porque su hijo no me lleva La acompañé con cariño, y en el camino me dijo en forma sincera Escuche hijo, soy la viuda millonaria, y ando buscando un muchacho que me quiera Que conozca bien de llano, que sea de familia buena Y para andar conmigo, de gancho, no le dé pena Yo le di que eso es conmigo, pero primero es preciso que comprendas Necesito que usted me ponga mi nombre, unas cuatrocientas reces, con cuatro reguas de tierra Me dijo, no se preocupe, si nos casamos tendrá todo lo que quiera Y andará para arriba y para abajo, conmigo siempre a tu lado, porque soy tu compañera La tarde del casamiento, cuando llegué a la iglesia con la vieja Cuatro muchachas que estaban cerca de la puerta Cuando lo vieron formaron una rochela, diciendo que cosa rara La novia nada que llega, pero el novio llegó adelante, abrazado con la suegra Realizado el casamiento, nos esperaba en la calle una ranchera Para llevarnos hasta la fiesta de gala, donde esa noche había gente como piedras Mis amigos me decían, te felicito Panela Pero donde está tu esposa, ha llegado es con tu abuela ¡Qué historia, cuñao! ¡Ale! ¡Ale caballita! Como yo era muy muchacho, tenía que hacer todo lo que ella dijera Un día me dijo, vamos un momento al pueblo, yo hoy manejando el carro O si no de pasajera Como yo estaba aprendiendo, llegando al pueblo me le monté una acera Pero no vi que había matado un mechujo que estaba en ese momento en la puerta de una tienda Ella arregló todo aquello, con abogado, con palanca y con moneda Y a dirigirnos donde ella tenía una quinta Una muchacha lo estaba esperando afuera Y le dijo, mamayita, yo vine desde Inglaterra Porque hace 24 horas, allá se prendió la guerra La muchacha muy curiosa, le preguntó que de qué parte yo era Y la viejita le respondió con malicia Este es un niño que yo tengo allá en la hacienda Pa' que revise el ganado y las gallinas a tienda Le eché comida a los gatos, un cochino y una perra Yo recordé claramente lo que mi primo me di con la noche buena Esa viejita con la que tú te casaste Se le ha muerto cuatro esposos porque ella los envenena La muchacha y su mamá Aquella tarde preparaban una cena Y yo también un tubo de matarrata Se lo vacié completico en una taza de avena Yo me escondí en el solar Y entre la quinta se prendió la asambleadera Cuando la joven vio el estuche del veneno A su mamá le dijo en forma altanera No te cases con criaturas que solo aspiran moneda Además tú estás viejita y te la pasas enferma La viejita le contesta Fuerta de rabia muchacha no sea grosera No tengo ganas y arrugas sobre mi cara Ahora es cuando más me considero tierna Con viejos no quiero nada Porque eso no me consuela ¿Qué hago con caja y sin póforos? Con cigarrillo y sin candela ¡HISTÓRIAS!